Y el presidente del estado espera que el nuevo gobierno de Chile tenga la voluntad de dialogar antes de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia de la Haya. Es una obligación, misión, su atribución de autoridades de Chile, defender, pero ahora estamos en manos de la Haya. Inclusive yo iría mucho más allá, si con el nuevo gobierno hubiera voluntad, porque antes del fallo, no sé, no podemos calcular, algunos estiman que sería octubre, noviembre, diciembre, salga el fallo. No sé, eso está en manos del tribunal. Antes podemos empezar a dialogar, avanzar más bien, ¿por qué estar esperando el fallo? Había propuestas en nuestra gestión, como un enclave, por ejemplo, un corredor sin soberanía, solo con autonomía. Pero cuando hemos pedido, oficialice esas propuestas, que esa es la base para negociar, ya no quería.